Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a jaulas para hamsters de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti que si aún no me envías las imágenes de la jaula de tu hamster y quieres que yo reaccione en próximos videos, lo único que tienes que hacer es enviarme tus imágenes a mi correo electrónico que va a estar apareciendo en esta esquina para que me puedas enviar tus imágenes y estar reaccionando en próximos videos a la jaula de tu hamster. Les recuerdo que con este tipo de videos no busco atacar a nadie ni crear conflicto entre ustedes y yo, solamente quiero generar una crítica constructiva para ayudar en el cuidado de sus hamsters. Así que yo estoy bastante consciente de que todas las personas hacen lo mayor posible para mantener a sus hamsters de la mejor forma, pero a veces es cuestión como de quitar, poner, mover ciertas cosas para que nuestros hamsters estén todavía mejor. Así que ustedes son libres de tomar o dejar todas las recomendaciones, tips y demás que trato de dar en estos videos. Así que sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Y bien, comienzo con las imágenes que me manda Daniel de su hamster Ariel y me comenta que me ves de Chile. Así que saludos hasta Chile, muchísimas gracias por verme, también tengo muchas personitas que me ven desde Chile. Y me dice que estas son las imágenes actualizadas, la jaula mide 61 por 41.5 por 88, además de que me comenta que cambió la rodita por una más grande. Además de que también el próximo cambio será la jaula por una más grande, por una pecera a lo mejor más grande. Entonces, está bien, vamos a ver qué es lo que contiene. Voy a hacer un poquito de zoom, vean, ahí está el hamster, es un hamster sirio angora, está bebiendo agua. Si ustedes pensaban que este era el hamster, sí, de lejos parecería, pero no, realmente es este hamstercito que está acá. Es un hamster sirio angora y está bebiendo agua, comida y agua juntas. Eso está bastante bien porque los hamsters no gozan de una muy buena memoria a largo plazo, sí, pero a corto plazo a veces se les suele dificultar un poco cuando les movemos las cosas, sobre todo el agua y la comida, así que tratan del agua y la comida de que estén juntas y que por lo regular no se muevan de sitio. Lo que sí podemos mover de sitio son los juguetes, ¿ok? El sustrato está bien. Vamos a ver, creo que tengo más imágenes. Vean, qué bonito es, es un angora. Este pelito hay que cepillárselo, venden unos cepillos para hamsters justamente, para roedores, para cepillar el pelo y la verdad es que te vendría bien uno de cerdas naturales para que puedas cepillar el pelito de tu hamster. Una, dos o tres veces a la semana es más que suficiente, vean, está bebiendo agua y este es el pienso. La verdad es que el pienso yo lo veo un poco simple, sí te recomiendo como un pienso más variado que esté, que sea más, pues sí, que se va más variado porque solamente estoy viendo como trigo, avena, no sé qué es esta semillita de aquí en grano y el maíz y un poco de pellet. Entonces sí te recomiendo un pienso más variado. Vamos a ver, pues bueno, esto sería todo. La ruedita sí está más grande, sí es segura y sí te vendría bien una pecera o una jaula más grande porque esta se ve bastante pequeña. Tiene una escondita, sí, pero igual podríamos agregar más juguetes, balancines, columpios, puentes, todo eso, tobuganes, lo que tú quieras, que no sean tan altos y que sean de fácil acceso para el hamster. Si tú quieres agregar más esconditas también, si quieres agregar un arenero perfecto, si quieres agregar también, digamos, no sé, madrita mordible que le vendría muy bien a tu hamster, todavía estará mejor. Así que bueno, vamos a ver, nos pasamos a las imágenes que me manda David a su hamster polo. Me ve desde Madrid, España. Así que saludos hasta España, muchas gracias por verme. Y bueno, esta pecera o esta topper jaula, la voy a girar para ver si se ve mejor. Ok, sí se ve mejor. Creo que si es una pecera, mide 60 por 45 por 30 centímetros y me pregunta que qué me parece esta... Ah, es topper jaula. Es que como vi esta cosa de acá, pensé que era una esquina de la pecera o algo así, pero es una topper jaula, entonces está bien. Vamos a ver qué es lo que contiene la topper jaula de David. Y bueno, vemos que polo tiene un disco de ejercicios. Este disco de ejercicios viene bien para hamsters enanos. Supongo que polo es un hamster enano. No sé si salga polo en las siguientes imágenes. Creo que tiene todo lo necesario. Tiene material de nido que es seleno, aunque te recomiendo igual algunos trocitos de papel. Puede ser papel tipo tisú, papel higiénico que no tenga tintas, olores. Eso les puedes poner al hamster para que de ahí tome material de nido. Vean, el hamster ha estado mordiendo estos tubos de papel higiénico. Vean estos también cómo están roídos. Y es que a los hamsters les gusta mucho estar rollendo. Entonces, estos tubos sí son duritos, pero de ahí obtienen también material de nido. Como no es el cartón, estos tubos de madera están genial. El bebedo y el comedero juntos. Muy bien, tiene una casita, entonces también está bien. Pero creo que sí falta material de nido. La madera para que roba está bien, aunque te recomiendo, si es un hamster enano, bloquecitos de madera más pequeños, más delgaditos para que el hamster con la arcada que ellos tienen puedan morder perfectamente bien ese tipo de madera. Luego vamos a ver la siguiente imagen. ¡Ay, mira! Es un Campbell, qué bonito. Sí, 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 le queda perfecto al disco. Qué bonito es. Vean, es blanco como la nieve y esos ojos completamente negros. Qué lindo es tu hamster, me encanta. Y bueno, la topejaula es buena, aunque le faltan unos centímetros más. Sí, unos centímetros más para que sea lo mínimo. Si bien el ancho, que son 45, compensa un poquito el largo, aún así siguen faltando algunos centímetros. Y en hamster sí hacen la diferencia algunos centímetros. Pero bueno, si pudieras construir aquí, porque la topejaula lo permite, alguna plataforma para que el hamster tenga más espacio por donde moverse. Pero qué bonito es, está bastante bonito. Vean, de este lado tiene su comida. También la comida se ve bastante variada. Creo que la comida está bien, no hay ningún problema. Pero igual, si pudieras como agregar un arenero, si pudieras agregar material de nido como en papel para que el hamster se haga todavía mejor un nidito, más confortable, más calientito, si es que hace mucho calor, pues bueno, papel. Pero creo que en España ahora mismo está haciendo calor, porque muchos de mis suscriptores, pues me ven de España, entonces me han comentado que está haciendo muchísimo calor y que qué les recomiendo hacer para el tema del calor. Entonces ya ahí les doy algunos tips. Entonces se supone que en España se está haciendo bastante calor y el heno es bastante fresquito para hacer sonidos, entonces eso está bien. También para el tema de calor igual puedes agregar un arenero con un poco de arena para chinchilla, arena de silice, marmolina, arena de hamster para baño, como le conozcan en su país. Así le pueden agregar un recipiente con ese tipo de arena. Es bastante fresquita para ellos, pero qué bonita eres, Polo. Vamos a ver si tengo más imágenes. Ahora, esta imagen me la envía Dallira de su hamster Zeus y me ve desde Perú, así que saludos hasta Perú. Muchísimas gracias por verme. Dallira es una topejaula, creo que no tiene las dimensiones mínimas. Miren, les voy a dejar como siempre en pantalla las dimensiones mínimas para poder tener un hamster. Entonces, si sus jaulas, terrarios, acuarios, no miden eso, pues lo mínimo es un lugar pequeño para un hamster. Vemos que el sustrato de papel está bien. De este lado hay como un coco escondita, el coco escondita que va a mantenerlo súper limpio. La ruedita es una rueda que no tiene huecos, pero me parece que tiene el efecto guillotina por enfrente. De este lado vemos como algunos premios, me parece. O este es el comedero. Están combinando la zanahoria o esto de aquí con el pienso en seco. Yo les recomiendo tener dos platitos. Uno para colocar toda la verdura, fruta y todo el alimento fresco y que tiene agüita. Y que no vaya a mojar el pienso en seco. Entonces, el pienso en seco debe de ir en otro platito más. Entonces, sí, dos platitos dentro de la jaula de un hamster. El arenero está bien, solo que no... Si es un arenero, ¿no? O es un escondita. No hay que saber qué hay dentro, pero bueno. No hay que combinar el papel con virutas, porque estoy viendo que está combinado el sustrato de papel con viruta. Solamente hay que poner sustratos de papel. Esto sí es tela. Esto de color azul hay que sacarlo. No debemos colocar telas dentro de las jaulas de los hamsters. Hay una plataforma que no es tan alta, entonces creo que no hay ningún problema. Debajo debe de haber algo, pero sí, creo que esta topper jaula es pequeña. Vean, acá alcanzamos a ver parte de la tapadera con un poco de malla. Entonces, tiene buena ventilación. Eso sí, no hay ningún problema. Igual te recomiendo para el bebedero hacer un soporte, porque creo que lo estás pegando con cinta. Entonces, esa cinta después se puede vencer y puede caer el bebedero encima del hamster. Imagínense. Vamos a ver si sale Zeus. Ay, mira, si es el comedorito y si es tela. La tela hay que sacarla. Entonces, el soporte para el bebedero te recomiendo hacer uno más resistente, porque al fin de cuentas este tubo de papel se va a hacer un poquito más flojito y al final el bebedero se va a estar moviendo, enchocando, poniéndose en posiciones medias extrañas. Entonces, puede ser que dispense mucha agua, que gotee o que no salga, porque el agua está retraída. Así que, sí, la ruedita. O sea, el soporte que tiene no es muy seguro, pero bueno, sí les recomiendo tener cuidado con esas ruedas, porque tienen un soporte a los lados, que luego los hamsters corren bastante rápido. Si quieren salir, se llevan buenos golpes, porque la rueda sigue girando. Algunos hamsters han sufrido ese tipo de accidente. Ay, mira, es un sirio y es pequeñito. Mira, Zeus todavía es pequeñito, entonces la ruedita le va a quedar muy pequeña cuando él crezca. Entonces, sí te recomiendo como ahora, porque estas imágenes ya tienen más o menos un mes, que me las enviaste un poquito menos. Te recomiendo que ahora ya le tengas, pues, su rueda, ¿no? Especial para hamsters sirios. Ay, mira, sirio, un arenero. Bien, se ve limpa y se ve seca, aunque estos areneros son para rusos, para enanos, rusos, campels, chinos y roborovsky, porque para un sirio le va a quedar pequeñito. Sí te recomiendo un recipiente más grande, o la medida que le sigue, porque esta me parece que es la pequeña, la chica. Entonces, vamos a ver, creo que hay más imágenes. De Zeus ya no, pero sí de Po, que es el hamster de Felipe y también me ve desde España. Así que, saluditos también para ti, Felipe, hasta España. Vemos que es un rusito. Ahí está como comiendo algo. Es que los hamsters son unas bolitas, vean. Qué bonito. Vamos a ver, porque no alcanzo a ver todo lo que tiene. Ay, mira. Ahora, tiene una tope de jaula conectada a una jaula de barrotes, por medio de unos tubos, ¿ok? Cuando los hamsters son muy jóvenes, sí pueden llegar a cruzar por tubos, ¿no? Sí pueden meterse por aquí, tienen la suficiente fuerza para estar ahí dentro, escalarlos, pero cuando ya se van haciendo más grandes, más mayores, más viejitos, ya no tienen esa misma fuerza y algunos, pues, ya no pueden subirse. Aunque quieran, ya no pueden. Entonces, ya no pasan por ahí. Otros, cuando son muy jóvenes, alcanzan a subirse. Aquí escalan y se pueden salir. Tengan cuidado con eso. Pero bueno, creo que sí tiene la tapadera puesta. Le han hecho como un hueco para que justamente pase el túnel por ahí. Entonces, eso está bien para que no se escape Po. Bueno, vemos que la topper jaula tiene buenas dimensiones, no se ve tan reducido, pero le han añadido esta jaula, como que primero compraron la jaula y dijeron, no sabes qué, la vamos a reutilizar para que sea una extensión. Ok, eso está bien, pero esta extensión no deja de ser de barrotes, a lo cual el hamster Po puede seguirlos mordiendo, escalando y cosas así. Entonces, si vemos que el hamster hace eso con la jaula de barrotes, lo mejor es no ponérsela y colocar entonces otro topper para que sea una buena extensión. Y no hay que conectarlas por encima, sino de lado a lado, en horizontal. Porque, les digo, cuando se van haciendo más mayores ya no tienen la misma fuerza y al final ya no se van a estar pasando de lado a lado. Ahora imagínense si la comida se encuentra en el otro extremo al que se encuentra el hamster. Pues ya no se alimentaría. Entonces, lo mejor siempre es conectar las extensiones en horizontal. Ok, el sustrato está bastante bien. Creo que tengo más imágenes. No. Pero bueno, vamos a ver si alcanzamos a ver qué es lo que contiene. La ruedita para Po, porque es un ruso, le queda bien. Acá de este lado, si bien es cierto no hay muchas cosas porque lo que hay aquí lo tiene acá, yo te recomiendo solamente dejarle en el topper. Si quieres que tenga más espacio, pues lo mejor será conectarle a una topper jaula, pero en horizontal, para que llegue a tener más espacio. ¿Para qué? Para que ya no muerda barrotes o para que se le haga más fácil pasar de topper jaula en topper jaula. Entonces, eso es lo que te recomendaría. Y estas jaulas realmente pues no funcionan mucho porque están pequeñas. Así que bueno, no podemos como poner tanta cosa aquí porque no cabe. Tiene sus esconditas, están bastante bien. El soporte para el bebedero, el comedero de este lado. Creo que hay demasiada comida. Te recomiendo ir con los días, poniendo sus porciones que le correspondan, dependiendo el día. Y la calidad del sustrato, ya lo había comentado, es bastante buena, es de papel. Todo lo demás es caserito, los esconditas, el soporto, todo está genial. Así que todo muy bien. Pero sí, igual con el tema de la jaula. Qué bueno que tienes la jaula y la topper jaula encima de un mueble. Eso está genial. Y dentro de casa. Así que pasamos a las imágenes que me manda Hugo de su hamster, Gotts. Y me ve desde Jalapa, Veracruz. Así que saluditos hasta Jalapa. Muchas gracias por verme, Hugo. Y me comenta que va a cambiar la rueda o que hará una casera. ¿Y qué le recomiendo agregar? Entonces vamos a ver. Aquí es donde vive Gotts. Y vemos que hay como algo de barro. No sé si funcione como tipo escondite. Creo que una alcancía, una hucha. Ahora, acá de este lado hay un arenero para las heces y todo lo demás. Está bien. Estas conchitas de mar hay que sacarlas. No cumplen ninguna función. Entonces hay que sacarlas. El papel está bien. La comida es demasiadísima. Te recomiendo y con los días estas cositas de colores contienen demasiada azúcar. Te recomiendo mejor evitarlas. ¿Cuáles? Estas, mira. Estas de colores. Suelen traer demasiada azúcar. El pienso creo que es demasiado repleto de maíz y de de estas roditas de colores que no pueden comer los hamsters porque contienen demasiado azúcar. Así que sí te recomiendo cambiar su alimentación por una más saludable, más variada, más completa. Entonces, de este lado tenemos el bebedero. Te recomiendo hacerle un soporte porque está en mala posición realmente o puede estar goteando o puede no estar dispensando agua porque los bebederos no van así. Los bebederos van recto y la boquilla debe de quedar en diagonal. Entonces, esta posición para un bebedero está mal. Así no van los bebederos. Sí les recomiendo hacer un soporte para bebedero para que quede bien. La ruedita también es un tanto inadecuada. Es pequeña y tiene huecos. Si bien ya la forraron por dentro pero sigue siendo pequeña. Yo les recomiendo ruedas más grandes para hamsters enanos. Bueno, les voy a dejar las dimensiones en ruedas en pantalla para si tienen dudas pues bueno, puedan aclararlas con esa imagen que voy a estar dejando en pantalla. Estos túneles son muy cerrados. Si bien es cierto hay unos túneles que son especiales para hamsters y traen ventilación. Traen unos huequitos, algunas hendiduras para el tema de la ventilación. Estos no traen nada. Además de que por dentro suelen quedar como estas separaciones hendiduras. Entonces, estos bordes por dentro igual lastimarían las patitas de un hamster. Deben de ser lo más lisos posible para que no se lastimen sus patitas. Ahora, por dentro ¿cómo los vamos a lavar? Sí les recomiendo mejor no utilizar este tipo de túneles porque son muy pequeños. El hamster se puede atorar, no hay mucha ventilación, así que tengan cuidado. ¿El papel está bien? El papel como sustrato está genial. El tamaño de la topejaula tampoco es que se vea pequeño. Vamos a ver si veo a Gotts. Gotts, ¿dónde estabas? No te veo. Vean, sí, el bebedro está en mala posición. Ay, mira, creo que va a estar ahí abajo. ¿No? Pareciera. Esta conchita de Marcia hay que sacarla. A ver, no vimos a Gotts, me hubiera encantado verlo para ver qué especie de hamster es, pero sí te recomiendo tomar en cuenta todas las recomendaciones porque te vendrán muchísimo mejor. Igual puedes hacer una plataforma, algo así, para que el hamster tenga más espacio por donde andar. Vamos a ver, pasamos a las imágenes que me manda una de su hamster book y me ve desde España también, así que saludos hasta España, muchas gracias por verme. Además de que me pregunta que si la jaula es adecuada, vamos a ver. Mira, tu hamster es un enano, vean, es un ruso, está ahí, o parece un campel por los tonos, es que en las fotos a veces el pelito se ve más clarito, pero bueno, voy a ver si tengo más imágenes para ver qué especie es. Ay, mira, aquí tengo una, ahí el hamster se alcanza a ver, es que parece ruso, el pelito se le ve gris, se le ve gris en las imágenes, pero bueno, es un enano, eso sí es verdad. Vean, aquí el pelito se le ve muy clarito, como gris pero clarito, aunque la línea no se le ve tan marcada, pudiera ser aquí un campel, pero si nos vamos a la imagen de acá, además de que los campels no están así de grandes, están más chiquitos, y si nos vamos a la imagen de acá, el hamster se le ve el pelito más gris oscuro, es que no lo sabemos, a veces las imágenes se engañan, pero de que es un hamster enano, es un hamster enano, así que me regreso. La ruidita es para enanos, está bien, el sustrato, creo que no es de papel, no es de papel reciclado, pareciera ser como de madera, si es de madera, yo les recomiendo mejor no utilizar el pelet de madera y utilizar pelet de papel reciclado, o sustrato tipo Carefresh, pero que sea de papel, o un sustrato casero de papel, entonces, la casita está bien, qué bueno que añades enano, esta escalera, para que no tenga estos huecos, hay que forrarla, no sé, con papel corrugado, o con un poco de palitos de paleta, algo así, para forrar estos huecos, y que el hamster no se nos vaya a atorar, o que no se lastimen simplemente sus patitas, es muy bonito, Buck, qué bonito eres Buck, me encantas, me encantas, qué lindo, entonces, vemos por acá, dos bebederos, está bien, para el tema de si uno se atasca, pues quede el otro, pero bueno, recuerden que siempre yo les recomiendo, pues bebederos pequeños, este está genial, porque así, podemos estar renovando el agua, constantemente, diario, que es lo que se recomienda, diario, estar cambiando el agua, de los bebederos, para que el hamster, pues tenga agua limpia y fresca siempre, más en verano, porque luego, si utilizamos bebederos más grandes, como este, a lo mejor, pudiéramos tener como, esa, cómo decirlo, idea de, bueno, le acabo de poner agua ayer, todavía está limpia, y así nos llevamos, dos, tres, cuatro, cinco días, sin cambiar el agua, porque son bebederos grandes, entonces, el nivel del agua, tampoco es que se vaya a terminar muy rápido, los hamsters, casi no beben agua, entonces, pues bueno, los dos bebederos están bien, vamos a ver, la comida, sí te recomiendo, que la coloques en un comedorito, aunque sea una tapita, de algún frasco, o algo así, para que coloques la comida, porque así, puede estarse contaminando, con las heces del hamster, con orina del hamster, así que toda la comida, debe estar en su respectivo comedero, evítense la idea, de esparcir la comida, por toda la jaula, porque es una muy mala idea, la comida se contamina, se pone en mal estado, luego el hamster no la encuentra, más los hamsters mayores, porque van perdiendo agudeza olfativa, entonces, por favor, eviten la idea, de esparcir la comida, por toda la jaula, algunos hamsters mueren por hambre, porque no encuentran la comida, y luego nosotros no sabemos, si el hamster ha comido, si todavía tiene comida, porque como toda se mezcla con el sustrato, ya no sabemos si hay o no comida, así que eviten esta idea, porque es fatal, vamos a ver, tenemos por acá el heno, el heno está bien, aunque la jaula, sí te recomiendo cambiarla, porque es pequeñita, no es grande, no tiene las medidas mínimas, si te recomiendo algo más grande, mira, puede ser un topper, o puede ser algún acuario, algún terrario, que tú mismo mandes a hacer, de hecho, muchos de ustedes, que me ven de España, me han compartido una idea, que si no la conoces, Ona, te la comento rapidísimo, es ir a, hay que conseguir, como una estantería, le quitan las partes, que van como dividiéndola, de hecho, en la reacción, vimos una idea así, en la reacción anterior, sí te recomiendo ver, la reacción anterior, ahí sale una personita, que también es de España, que me ha comentado, que ha hecho su, su recinto, o su terrario, con un mueble de estos, entonces, pues mira, te vendría bien la idea, así que bueno, vamos a ver, ay, creo que si es de papel, mira, es que en las imágenes, se ve bien extraño, pero creo que si es de papel, reciclado de sustrato, si es de papel, está bien, aunque falta material de nido, si bien es cierto, hay heno, pero te recomiendo igual, colocarle algunos trocitos de papel, a tu hamster, para que él decida, cómo hacerse ese nidito, para que sea más suave, más cómodo, sabes, ahora, tenemos por acá, las imágenes que envía Sofía, de su hamster menta, y me ve desde Ecuador, así que saludos hasta Ecuador, muchas gracias por verme, Sofía, y me comenta que, el terrario mide unos, 1 metro con 5, por 60, y me comenta que, el hamster pasa, más tiempo, en el primer piso, que la ruedita mide, 16 centímetros de diámetro, y que, que les recomiendo hacer, para mejorar, este lugar, vamos a ver, el sustrato, si bien es cierto, es de papel, recuerden que debe de ser, un papel, pues apto, que no sea de revista, periódico, porque es, o de hoja de cuaderno, porque ese papel, no absorbe, y encharca todo, entonces, vemos por acá, el alimento, se ve bastante variado, si estos son frijoles negros, no los den, los hamsters, no pueden comer frijoles, así que, saquen los frijoles, porque no los pueden comer, todo lo demás, sí, igual con el maíz, hay que irnos un poco despacio, o sea, el maíz viene bien, sí, como un ingrediente más, no aporta mucho, porque sirve a veces, como de relleno, en piensos para hamsters, así que, el maíz, traten de que no lleve demasiado, ponen por acá, un trozo de zanahoria, las rodajas de zanahoria, hay que todavía partirlas, en trocitos, todavía en trocitos, más pequeños, tenemos por acá, el bebedero, está bien, comida y bebedero juntos, vean, este es el terrario de madera, es bastante bonito, pero a ver, vamos a verlo, ¿no? de frente, tenemos que, tiene tres pisos, de hecho, yo les recomiendo, que lo máximo sean dos, porque tres, luego ya es demasiado, algunos hamsters, se dejan caer, desde el tercer piso, y se llevan buenos golpes, el sustrato está bien, es de papel, pero bueno, tenemos por acá un escondite, si la madera, no está digamos, plastificada, hay que de verdad, enseñarle al hamster, a hacer sus necesidades, en un arenero, para que no haga, en cualquier parte, porque luego la madera, puede absorber, la humedad, la orina, mira, este juguete, juguete, este juguete, es de un tubo, de plástico, y le han puesto cuerda, que bonito, creo que es cuerda, ¿no? si es estambre, no, debe de ser cuerda, y que de preferencia, no esté tintada, que sea lo más natural, todo posible, porque luego, algunas tintas, son tóxicas, si bien es cierto, el tamaño del terrario, es bueno, pero bueno, no me agrada mucho, la idea de que tenga tres pisos, solamente, si puedes, puedes colocarle un murito, ya sea con tubos, tubos, palitos de paleta, bastante altos, para que el hámster tampoco se suba, y escale esos palitos, y después se caiga, deben de ser lo suficientemente altos, para que el hámster no los vaya a escalar, ¿para qué? para que el sustrato no se caiga, para que el mismo hámster no se caiga, ¿sabes? vamos a ver si tengo más imágenes, vean, esta ruedita, debes de forrarla por dentro, porque como son pieza por pieza, que se va ensamblando, en estas partes blancas, quedan unas hendiduras, donde los deditos del hámster, caben perfectamente bien, y ahí se pueden estar torciendo los dedos, ¿por qué? porque de verdad se atoran, yo tengo una rueda de estas, es de la misma forma, y me tocó forrarla por dentro, porque mis hámsters al correr, se atoraban, se atoraban sus dedos, entonces el hámster iba corriendo, se le atora un dedo, y la rueda sigue girando, se pueden torcer un dedo, fracturar un dedo, así que es muy doloroso, por favor tengan mucho cuidado con estas ruedas, hay que forrarlas por dentro, ¿ok? entonces, al fondo se ven unas casitas, están bien, por ahí hay otro escondite, o sea, eso está bastante bien, pero sí, les comento eso, ¿no? con el tema de la rueda, o sea, el tamaño del terrario es bueno, igual hay que añadir maderita para que roan, o minerales, algo durito, o en su misma alimentación, incluir cositas duritas, zanahoria, un poquito de pan duro, que sea apto, obviamente que es un pan tipo francés, para que bueno, el hámster de ahí, se desgaste los dientes, o, colocar pellets, si ustedes no saben que son los pellets, les voy a dejar por acá una tarjeta, donde hablo sobre los pellets, y su importancia, en la alimentación del hámster, así que por favor, vayan a ver ese video, y bueno, vamos a ver si tengo más imágenes, vean, ahí está menta, qué bonita eres, menta, vean esas patitas, como me encantan, cuando los hámsters, se levantan en dos patitas, porque, sus manitas delanteras, quedan así muy tiernos, qué lindos son, es un hámster enano, la rueda le viene bien, pero si te recomiendo forrarla, de verdad, forrala, porque, en esas partecitas, hendiduras, separaciones, que quedan de entre pieza y pieza de color, sí, los hámsters se pueden atorar, si no presta atención, cuando tu hámster esté corriendo, en algún momento, vas a notar, que se le atoran sus patitas, sus deditos, de verdad, te recomiendo hacer algo, para forrarla, o sea, el tamaño está bien para enano, pero, forrala por dentro, y bueno, aquí tenemos un arenero, está bien el arenero, qué bonita eres, menta, qué bonita, es un hámstercito enano, si no me equivoco, un campel, porque no le alcanzó el color de pelaje, y eso, pero creo que es un campelcito, ahora, pues bueno, este es el terrario donde vive menta, vean, si es un campel, qué linda, entonces, pues sí, eso sería, esas serían mis recomendaciones, y bueno, hemos llegado al final de esta video reacción, si aún no me envías las imágenes de la jaula a tu hámster, hazlo, te voy a dejar de este lado mi correo electrónico, así que, sin más que decir, recuerda que yo soy Lexin, y que nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!